Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal Una mexicana en España y estoy aquí, vean Con todo hecho, un despapalle, como sería mi país Porque vamos a remodelar el salón Vamos a cambiar el mueble También el, pues eso, el sofá Vamos a pintar también el comedor, pero eso más adelante Lo primero es el mueble de la tele y el sofá Vamos a pintar también Entonces, les quiero mostrar un poquito el desastre que llevo aquí, de hecho Vean Aquí, ven, estamos quitando todo, ve, hasta ahí con el móvil Porque es que si no, no hay otra manera de que nos deje avanzar un poquito La verdad es que lo has hecho de menos Y me han puesto en los comentarios que por qué no subo vídeos que me echan de menos Muchísimas gracias, de verdad Una, diciéndomelo así como de todo corazón Mire, regresa, por favor Y hay otras que me ponen como, ya has perdido una seguidora Porque pues te desapareces y nunca dicen nada Y otra pues porque le molesta que le dé pecho a mi hijo Y a mi hijo, a mi niña Y dice que ya es el colmo Que no subo vídeos O sea, yo muchas veces les he dicho las cosas tal y como son O sea, yo soy sincera con ustedes Me corto el cabello, como pueden ver, me he hecho así como un tipo flequillito Bueno, he ido a la pelu, no lo he hecho yo Pero bueno, eso ya, ya se los mostraré Estoy sudando la bota gorda que aquí estamos en plena ola de calor otra vez Pero bueno, ya a partir de ahora voy a grabar más Quiero grabar un poquito este proceso de todo, pues del salón y eso Y vean, el cuarto de juegos de mi niña, cómo está Porque el cuarto de juegos también estaba así como provisional Y está hecho un desmadre también Porque también queremos, no sé, queremos hacerle un cambio Total, este verano no solo serán fiestas Porque por mi Instagram, pues ya están viendo que lo estoy pasando bien Pero no todo es diversión, ¿no? Hay que trabajar también un poco de, pues, en casa y en otras cosas Así que, nada chicos Sigan viendo este vlog para enterarse mejor de los cambios Estoy muy contenta Resulta que el último que grabé es cuando tenía algo, un puñetero desmadre Ay, no, eso no es una palabrota, o sí Total Voy a cerrar aquí la puerta de la habitación de juegos de Vega Que es que, es como a mí, eso es un toque Porque la habitación de Vega es como que le falta otra mano de pintura Entonces como que no la termino de ver Voy, cariño Es que está aquí en la terraza bañando a su bebé Y ahora se los mostramos Ay, ¿a quién bañas, Vega? A mi bebé Hola, qué bonito tu bebé Miren Ahí lo tienen, ¿eh? Mira, me lavo ¿Te lavas las manitas? ¿Cómo se llama tu bebé? El Bebé abuelo Bebé abuelo se llama Ay, qué bien Tráeme una toalla ¿Qué? Tráeme una toalla Una toalla, cariño Una toalla Muy bien, ahora te la traigo ¿Vale? Para secarte así ¿Le vas a secar todo bien, bien? Ay, qué bien Lávale la cabecita también, ¿eh? La cabecita, eso es Venga, ahora Me lavo las manos para salir Para salir ¿Y a dónde vas a ir esta tarde? Por allá ¿Por allá? ¿Cómo se llama eso? A la feria A la feria Vamos a la feria Quieres ir a la feria, ¿verdad? Qué bonito tu cabello Ay, qué fresquito Espérate que te traigo la toalla, cariño Me despisto Y luego se me olvida lo que les tenía que decir Resulta y acontece Tengo que venir a buscar una toalla Pequeñita Para el bebé que me ha mandado la patrona Eso, que Les empecé a grabar un poquito Pero prácticamente nada Lo de El cambio del salón Así que Grabé más o menos Cuando tenía yo el desastre hecho No había pintado ni siquiera Y bueno, ya están viendo que Tiene otro toma, cariño Que tiene otro color esto, ¿no? Esto pinta ya mejor Ya saben que en el salón teníamos esos colores brillantes y chillantes Que como que A ver, no eran feos, feos Pero sí que es verdad Que esos son unos colores que cansa Sobre todo a mí Me cansa mucho el naranja El verde no me disgustaba Y a Rubén era lo contrario El verde le disgustaba Y el naranja no lo Cómo no, cómo no Me quedé sin tarjeta de memoria Sin espacio en la memoria Así que Luego para subirlo es un drama Porque tengo que pasarme los primeros clips Luego que se me pasen ordenados Y todo eso Bueno, la suerte es que solo había dos clips Porque ya les digo No he grabado casi nada Y a ver, yo entiendo que Mucha gente pues Me dice que Ah, pues no parece que te guste tanto Porque Ay, no, Vega, cariño No, no entres con eso ¿Qué te pasa? ¿Quieres ir al baño? Ah, no, te has mojado Mira, espera un momento Voy a quitarle a Vega los zapatos Y la ropa que se ha puesto Ay, si son madres Me comprenderán Que esto es uno Para sobre todo Una niña Por lo menos mi hija Que yo creo que la mayoría Tanto mis sobrinos Son muy intensos Entonces mi hija también es muy intensa Yo digo Le digo a mi cuñada Y me río muchísimo Y me doy puntos en la boca Cuando dice yo Ay, pues tampoco va a ser para tanto Ay, es que Los niños son difíciles De verdad Los niños son difíciles De verdad Si no tienen hijos No hablen Porque es que No lo van a entender Es complicado La maternidad es complicada Vega Bueno, bien Eso es, cariño Así Te echo un poquito más ¿Te echo un poquito más de agua? Sí Pues eso Que me enrollo Y no Bueno, ya están viendo Más o menos Cómo está la casa ¿No? Ya saben que Que teníamos muchísimas ganas De hacer un cambio No sabíamos si empezar Por el cambio de la cocina O el salón Pero sí que es verdad Que donde pasamos más tiempo Y tal Es el salón Y es lo que Queremos estar como más a gusto Y En videos anteriores Les dije que No me corría Prisa por cambiar el sofá Porque pues La niña es pequeña Se sube Come ahí Y Dime Yo quiero más ¿Más? Vega, te he echado mucho, cariño Venga, ahora te echo un poquito más ¿Vale? Espérate un poquito Báñalo con eso Pues Prosigo A ver si Tarda Un poquito más En interrumpirme de nuevo Mi hija Porque es que Ya les digo Es uno parar con ella Entonces Porque por otra parte Agradecido A Dios De que mi hija Este súper sana Y que pueda hacer cosas Y que no pare Que sea un lorito Que es una miniseñora Ya les digo yo Es un amor Pero que voy a decir Yo que soy la madre Total Que ya les dije Que no me ocurría presa Porque la niña es pequeña Se sube El Thor se subía Y tenía pues el sofá Cinco años Y parece que tuvieras diez Por como Que mi amor Vas a entrar Se dice Espérate que te seco los pies ¿Vale? Pues así van a ser los vídeos A partir de ahora Si quieren que suba vídeo Van a ser así Con miles de interrupción Total Lo que les decía Que La verdad que A aquel sofá Le dimos mucha caña O sea Estaba ya Destrozadito Y bueno A ver A simple vista No se veía tan mal Lo que pasa es que Thor entre que se retregaba Aunque lo limpiase yo Día sí día No le sacaba yo Un montón de pelos Porque mi perro Suelta una de pelos Imagínense Lo aspiraba Daba igual O sea El sofá ya es como que No había manera humana De quitarle Entonces estoy intentando Que Thor no se suba Este de hecho Estoy pensando que lo vamos a comprar Un cojincito Para que esté aquí en el salón Que luego esté en el salón Y ahora está en el piso Es como que no se sube Porque ya lo he intentado Y ya le he dicho que Que no De verdad Porque es que es súper complicado Luego mantener el sofá Cuando el Thor se sube Así que Le voy a comprar como un cojincito Para que esté aquí al lado nosotros Pero no en el sofá Y de hecho le he puesto mantas Porque pues Vega Es pequeña Bueno Total Que después de todo Lo que les he contado Pues decidimos comprar el sofá Porque pues sí Se va a hacer muy bien el salón Y A ver Tenemos nosotros un problema Que el salón Este no es muy grande Es como un salón A ver No es pequeñito Pero tampoco es muy muy grande Así que Queremos hacerlo todo Como más Minimalista Que da Que de amplitud Entonces Con las paredes blancas Parece que es más amplio Y encima Falta todavía Esta medias Porque en esa pared Que está ahí Que no está pintada bien Se puede ver que no está De todo terminada Es porque vamos a poner papel De este Que tiene dibujos O figuras Ya lo verán Les voy contando Quería hacer como así Como un video así Del proceso Pero es muy complicado Porque ya les digo La pintura La hicimos Entre Rubén Y yo Pero en realidad Él hizo el 90% Y un 10% Porque de verdad Yo le ayudé Pero es que Mi marido Es muy apañado En todo Y en un día O sea Lo bueno también Es que hacía calor Para que se seca la pintura Le dio Ay mi amor Que bien Le dio Tres capas Bueno A estas cuatro A las que quedaron perfectas Le dio cuatro Sí Y a las que no Le dio solo una Para que pues si el papel Era transparente No se viera O tal Pero ha quedado perfecto Un currazo O sea Que es que Todo manchados La niña se portó De 10 Que estaba con nosotros Estaba encima Y poco a poco Vamos caminando el salón Somado sillón de Rubén Pero bueno Cuando termine todo el salón Ya se los mostraré a detalle Pero de momento Le quedan varias cosas Tenemos que colgar Cuadros también Porque aquí no va a ir El que teníamos antes Obvio Porque es que no pega Ni con cola Porque los colores Son como grises Negros Lo que queremos aquí Así que bueno Ya lo irán viendo Pero estamos muy contentos Y nada Gracias por seguir En este canal Hoy Vamos a ir luego A la feria Igual les grabo un poquito Y ya este video Así que si Lo subo mañana Estoy muy contenta Déjenme comentarios De verdad Anímeme A seguir subiendo videos Porque la verdad Es complicado Pero a mí me gusta Y lo que pasa es que Sí que es verdad Que Vega Desde que no tiene escuelta Es que estamos 24-7 juntas Y tampoco quiero estarla grabando Todo el rato Y ya les digo Necesita mucha atención Y no puedo dejarla Pues en ningún momento Necesito estar muy pendiente Pero bueno Intentaré compaginarla De la mejor manera Claro mi amor ¿Pero tienes los pies secos? Sí Vale Porque es que si no Luego te resbalas Y te haces pupita Ven aquí Ay que guapa es Que guapa Y vean Ya estoy yo Mucho más morena Porque ya empezó el verano Y ya saben Y me he cortado el cabello Es que no He hecho tantas cosas Que es que no Y aparte de cortarme el cabello Mi cuñada me dijo Ay por qué no te haces un poco de forma Porque yo siempre me lo corto recto Digo Es que Digo Ya lo he llevado a copa ¿Cuál otro? ¿Cuál otro hija? ¿Cuál? El otro ¿El otro bebé? Sí Estaba en la puerta En la entrada Cógelo Está en el silloncito de la puerta Cariño Vea por ahí Total que me cuña Me dijo Ay por qué no te haces así como Ya en capa ¿No? ¿Mamá ese? Pero es que Sí Ahí Enciende la luz Y ya está en el fondo ¿Vale? Cógelo Ay No muestra Espere Que le voy a dar muñeco Porque no Mi hija no sabe dónde Deja Como claro Es que lleva todos muñecos Por todo lado Ahí en la Mira ahí Vega está ahí Donde está la mochila de mamá Cógelo Donde está la mochila de mamá Pues Lo que les decía ¿Qué les decía? Ya vienes que cuando me habla Y me dice Ah sí Lo desvelo Pues eso Se me hace mucho Muy pu Mamá Ese Ese mi amor Vale mi vida Es que en serio Mi hija es un lorito Pero loro 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 Yo me río mucho con ella Tiene cada ocurrencia Mamá Abre Abre mi cuarto de juegos Ya te abro tu cuarto de juegos Pero ¿Cómo se dice? Por favor Vale Ya está Venga Y lo único que me hice Fue como estos flequillitos Aquí Digo para que tenga un poquito Y me ha gustado Le he dicho venga Pues sí Porque Es como que No sé Siento que me queda bien Lo que pasa es que Por ejemplo A Rubén siempre le gusta más El pelo largo Cuando lo llevo Pero Esta vez dice que Me ha gustado como me ha quedado Claro es algo diferente ¿No? Y aparte que es súper cómodo Porque ahora hace calor Sales de la piscina Y ya te lo sacas Moscas De verdad me tienen Altita Un pequeño ¿De qué mi amor? ¿Eh? Un pequeño ¿De qué? Que me lo diste Que le di un pequeño Pues ese que está ahí Ay Dios mío Ese es muy pequeño Ese es muy pequeñito Claro Es una charlatan Si no se tumba Soy la única que tiene aquí A la hija así pegada Todo el día Porque vamos Porque vamos No me diga ¿Cómo te llamas? Tiene dientes Ay A ver tus dientes Uy Qué limpios Eso quiere decir Que te cepillas muy bien ¿A que sí? Yo tengo dientes Sí Mira Te amo Te quiero de aquí al cielo Yo te quiero ir al cielo Te pones loca Te pones loca Te pones muy loquita ¿Eh? Yo me sentí Dividió Son Las cinco Y Vega está Dormidísima Hace Hace media hora O así Que se ha dormido O un poco más Pero durmió Justo antes de comer También se había dormido Hora y media Por lo menos Así que yo creo Que esta siesta No será tan larga Estoy viendo que hay aire Eso Esta siesta No será tan larga Así que estoy pensando ¿Qué vamos a hacer? Igual Hacemos como una casita De campaña Algo para jugar Para entretenerla Porque obviamente No se puede salir a la calle Iba a ir hoy A la parcela De mis sogros Pero al final No hemos ido Ya que Rubén Ha entrado un poquito Más tarde a trabajar Así se ha quedado Comer conmigo Y luego para subir Y luego decirle A mi cuñada Que me baje Porque claro O este fin de semana Hay ferias Y fiestas Digo Pues mira Para no estarla mareando Pues ya me quedo Ya mañana Así que me subo Ahí todo el día Porque aparte Eso está Muy 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 a gusto Y mañana Mi suegris Hace gachas De comer Que eso está buenísimo Que es un plato Típico de invierno Por lo que ella me ha dicho Pero nosotros Lo comemos siempre en verano Y yo alguna vez Lo he hecho en casa Tal cual Ella me ha dicho Que se hace Y me ha quedado igual Es cierto Que no es un plato Que le agrada a todo el mundo Por ejemplo a Rubén No le gustan las gachas Y bueno a Rubén Mañana trabaja Porque ahora Han cambiado horarios Desde el trabajo Y lleva pues Otro tipo Está más cansado Pero bueno Tendrá más días Para estar con nosotras También Así que bueno Dentro de lo malo Así que los siguientes días Que le abro Vamos a ocuparlo Para poner papel De la pared De aquí Y luego Ya hemos pedido El mueble En el salón También Porque lo hemos cambiado El que teníamos A ver No era de este tipo Antiguo Ni nada Pero el color Obviamente Como que No nos ha agradado mucho Y aparte que Si que es verdad Que la parte de abajo Ya estaba De varios sitios Jodidillo Y bueno Hemos decidido cambiarlo Y eso Hay que más les puedo contar Bueno Tengo varias cosas Igual que decirles Pero Ahora mismo No me acuerdo De todo Y sobre la marcha Como tengo todavía Sigo teniendo Un desastre De casa Les quiero enseñar Que tengo He trasplantado Una planta Porque a mí A mí se me mueren Las plantas Les voy a enseñar una Que ya está Medio muerta Y la he vuelto A trasplantar A ver Si me revive Pero bueno Yo creo que no Yo creo Ven Vean ustedes Esta es la planta Pero vamos Yo creo que ya Ya no Me Me sobrevive Una pena Porque era súper bonita Pero es que se me murió Y aquí tengo Un aguacate Que quiero que me salga Pero No sé Igual todavía Se va abriendo Parece que va a salirle Raíz Pero madre mía Lleva más de De mes y pico Y por aquí Y por aquí tengo Desastre Cajas De cosas Que he sacado Del mueble Del salón Obviamente Que de momento Están aquí Ya las organizaremos Y este es el cuadro Que teníamos En el salón Que no sé Qué haremos con Total Vean Esta planta Qué bonita es Esta es la que he Transplantado Entonces por eso Se ha caído Así un poquito Pero es muy bonita Bueno También Mi planta La grande La hemos cambiado Porque El macetero Era muy bonito Lo que pasa es que El tor Alguna ocasión Se hizo pisa Encima de ese De ese macetero Y quedó Súper manchado Y ya Se quedó feo Así que lo hemos Bajado Al trastero Y ya hemos cambiado Por uno muy bonito Pero bueno Cuando les muestro Ya todo el salón Les muestro El macetero nuevo También Que por cierto Vean Vean Esto sí Lo voy a mostrar Este sofá nuevo De cojín Este sofá nuevo De cojín He dicho Este cojín Que es nuevo Para el sofá nuevo Muy bonito Me gustó un montón Quería comprarse dos Pero no encontró Bueno Él lo compró Yo no estaba Y la verdad Que tiene muy buen gusto Queda muy chulo La verdad Y si igual Compramos alguno así Más tipo Como ese estilo Uno o dos más Y ya está Porque luego se llenan Porque ya tenemos La experiencia De que teníamos Con el sofá anterior Cojines Y luego son molestos Porque luego Los están tirando Luego ocupan espacio De hecho He sacado una de cosas Cosas que Que no sirven para nada Que no sé Para qué las he estado guardando Las he tirado Otras cosas Que las sigo guardando Por si acaso Y tal Si ve mi suegra Este vídeo Va a decir ¿Cómo le gustan tirar cosas? Porque Tanto mi cuñada Que ahora ha hecho remodelación También En una parte de su casa Pues ha sacado cosas Ha tirado Y mi suegra se pone Histérica Porque dice que Nosotros tiramos muchas cosas Pero es que Pues que luego ¿Qué hacemos? Porque hay cosas Que yo sé Que a otra gente Pues no creo Que les interese Total Supongo que este vídeo Lo continuaré mañana Que por cierto Me dio la pena Porque me he comido Unos burritos Que sé que Les hubiese encantado Verlos Que estaban buenísimos Bueno burritos No Más tipo fajitas Aquí en España Si que es verdad Que las fajitas Son más populares Y esa vez Si hice fajitas Porque tenía un sazonador Y tenía pollo descongelado Digo pues mira Voy a probar Y me quedaron buenísimos De hecho Rubén Se llevó al trabajo Para merendar Pues eso Fajitas Y me dijo Que estaban muy ricas Muy típico mexicano También se llevó Un poquito de salsa Que dice Pero dice que comió Muy poquita Porque ya saben Que Rubén No es mucho De comer picante Come de vez en cuando Así que nada Yo creo que voy a dejar Hasta aquí el vídeo Para que no se haga Demasiado largo Y mañana Seguiré Bueno mañana no Seguiré grabando Hoy por la tarde Y si puedo Grabo un poquito De la feria Para que vean Que tal se ponen Las ferias del pueblo La verdad que están Bastante bien Así que nada Continúo el vlog En un rato Que para usted Será el vlog De la siguiente semana O así Espero de verdad De corazón Ya no perderme tanto Los quiero mucho Bye Bye Bye